Este fue solamente un resumen de lo que pasó el fin de semana. Abigail está en estos momentos internada en Santiago del Estero, tiene neumonía, les hicieron un test de COVID, está deshidratada, tiene anemia, además de este cáncer muy pero muy complicado. Nos enteramos en vivo, María, el viernes, que la situación de Abigail era peor de la que pensábamos, que eraban horas críticas las del fin de semana y bueno, finalmente esto empeoró. Así que vamos a Santiago del Estero porque, como decías al comienzo, María, es importante conocer este caso, es importante acompañar a Abigail y su familia porque todavía hay un reclamo por ella y por su salud y su bienestar. Y queremos saber cómo está, quiénes la acompañan, cuál es la situación. Está Nelson Castro acá para hablarnos de su salud también. Y vamos ya mismo, como dijo Diego, a Santiago del Estero, ahí está Rubén. Contanos Rubén, estás con la familia, intentamos comunicarnos con la familia durante todo el día, pero supongo que están cerca de Abigail. ¿Qué sabemos de Abigail en estos momentos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, María Laura Santillán, muy buenas tardes, Diego Leuco. También, muy buenas tardes a todo el país que nos está viendo. Estamos aquí en vivo de la ciudad de Santiago del Estero, capital, en el centro de salud infantil, donde está Abigail. En este preciso momento, Abigail ha arribado en horas de la madrugada para este lugar, para poder seguir con su tratamiento, debido a que anoche tuvo alrededor de las 2 de la mañana una descompensación ella, a raíz de toda la terrible historia que nosotros ya conocemos, que sufrió en los límites provinciales entre Santiago y Tucumán. En este momento estamos con la tía de Abigail, debido a que los padres, tanto Diego Jiménez como Carmen Matilde Jiménez, están adentro, acompañándole a Abigail. Abigail, presuntamente, tuvo un primer diagnóstico en el hospital de la ciudad de las Termas de Riondo, que fue una neumonía. Acá, cuando los recibieron los equipos médicos de la ciudad capital de Santiago del Estero del Sexy, le dijeron que tiene un cuadro de anemia debido, quizás, posiblemente, al pico de estrés, que también le significó toda esta situación. Por lo que, según trascendido, que nos estábamos ya enterando acá en este edificio, estaría, o apenas se mejora, y a Abigail, estaría yéndose al hospital austral. Hospital donde los directivos de acá hicieron ya todos los trámites posibles para poder ayudar a Abigail. De hecho, estaremos, Rubén, estaremos en vivo, estaremos en vivo aquí en el hospital austral en un instante nada más, para contar esta información que nos estás adelantando, por supuesto, súper importante. Pero vemos que estás ahí con un familiar de Abigail, es la tía ella, contanos. Sí, estamos... Podemos hablar con ella, por supuesto. Sí, es Elena Jiménez, y ella acompañó todo desde el minuto cero, desde hace siete años. Muy buenas tardes, Elena. Contanos cómo fue todo desde que llegaron de las termas a Santiago Capital. Mi hermana estuvo en crisis de nervios, mi hermana, mi sobrina y mi cuñado. El único que nosotros queremos es la salud de Abigail. No queremos más nada, el único que queremos es Abigail. Abigail queremos. No queremos más problemas que Abigail está con nosotros y siempre va a estar. ¿Cuál es el cuadro? Perdón, Rubén, ¿podemos hablar con Elena? Sí, sí, ¿me escuchan ahí? Hola Elena, buenas noches. María Laura y Diego te saludan. Buenas noches. Yo soy hermana de Carmen. Sí. Bueno, mi hermana está adentro y mi cuñado está adentro con Abigail. Hicieron el hisopado, le hicieron a ellos los tres. Bueno, no lo podemos salir ni uno ni el otro, nada. Es porque le dieron todo bien, gracias a Dios a ellos. A ver, te cuento. Carmen nos contó, recordaba Diego, el estado de las cosas, la crisis que tuvo incluso después de toda esta caminata a UPA del papá, ¿no? Sí. Esto le adelantó, le agravó la situación. Sí, sí, es un hebre. Sí, sí. Es un hebre. Es su padre. Es que lo que más pedimos nosotros es por Abigail. Es lo único que al momento queremos a ella y no queremos más problemas, no queremos nada más que la vida de Abigail. Y le pedimos una cadena de oración por Abigail. Es lo único que queremos. No queremos más nada porque Abigail hoy lo tenemos y mañana no sabemos si lo tenemos Abigail. Es lo único que queremos que ella se cure. Es lo único que pedimos que ella se cure. Porque ya no es todo lo que brilla en terma de Riondo. Se tiene que discriminar todo lo que pasa en terma de Riondo. Están todos tapando todo en terma de Riondo. Es una vergüenza. ¿Qué significa eso que estás diciendo? ¿Qué se está tapando? Contanos. Está tapando el intendente y el gobernador. Ahora recién quieren ver por ella. Están tapando. María Laura. Elena está diciendo están tapando. Me parece muy importante, ¿no? Sí, sobre todo porque Rubén, ayudanos, por supuesto, ¿no? Pero queremos también saber si esta información la tiene. Elena se está convocando un cacerolazo, ¿no? Sí, en este momento a las 8 se convocó un cacerolazo en todo Santiago del Estero debido con una multiplicidad de pedidos que tiene la sociedad santiagueña. Principalmente el sistema de salud sanitario que es paupérrimo en Santiago del Estero y que Abigail no es un caso aislado. Hay muchas Abigail que necesitan tratamiento, ya sea oncológico o de cualquier otra patología, ya sea trasladarse a Córdoba, Tucumán, y en este momento no lo pueden hacer por las restricciones sanitarias que debidamente todos conocemos, ¿no es cierto? Aparte, el cacerolazo también tuvo... Ahí te perdimos, pero hay muchas cosas importantes que estás diciendo, muchas. Hay más Abigail. Es muy importante lo que acaba de decir Rubén. Si ustedes en algún caso nos ven gesticulando, a ver, estamos muy conmovidos, nos costó mucho hacer el programa el viernes. Muy difícil, porque nos enteramos prácticamente en vivo de lo que estaba pasando, no con la situación, por supuesto, de la frontera, que sí conocíamos, sino cuando conocimos de verdad cómo era el estado de salud de Abigail. Ahí nos lo contó Carmen, nos lo contó su propia mamá, y estamos todos muy conmovidos, ¿no? Exactamente. Súper en sintonía con lo que está pasando en realidad a nivel nacional. A todo el mundo le está pasando esto. Elena, imagino que ustedes están sintiendo el apoyo de todo el país en estas horas difíciles. Tengo todo el apoyo de todos y tengo toda mi familia adentro, adentro del hospital. Hoy estamos afuera, se cagamos de calor, afuera estuvimos, y ahora lo hicieron meter adentro. Hay que aclarar, Diego, que la familia de Abigail estuvieron alrededor de las cuatro y media, hasta las cuatro y media de la tarde estuvieron bajo el sol santiagueño, tocaba 38 grados, y en esta calle de asfalto, 40 grados como si nada, y recién a las cuatro y media de la tarde, fueron capaces de hacerlo pasar a toda la familia. Hoy ha sido un día terrible de calor. Hoy ha sido bastante calor. Vinimos a la mañana para acompañar a Abigail. No lo queremos dejar a Abigail sola, menos a los padres. Por supuesto que no. No, nosotros lo acompañamos todos, todos lo acompañamos. Mucha gente quiere venir a ver a Abigail. Y no podemos. Pasamos cada una hora, cada dos horas, listo pasar hoy día. Porque yo dije, tenemos orden del gobernador, le digo, que nosotros somos familia de Abigail, somos tío y tía. Eso lo dejó pasar, no me acuerdo. Hay dos cosas que necesitamos, que queremos entender, pero que nos parecen súper importantes. A ver, no pudimos comunicarnos con los papás. Los papás estaban afuera y no podían verla. No, los papás están adentro. Ahora están adentro. Pero vos dijiste, hasta las cuatro de la tarde estuvieron bajo el sol. No, todos los tíos. Todos los tíos. Yo me refería a los familiares de Abigail, estuvieron afuera. Sí, todos. Todo el resto de la familia afuera. Que los papás y mamá estuvieron adentro con Abigail. Y los papás adentro. Así es. Están recibiendo presión. Los papás adentro. Elena. No, no sé, no sé por qué. Nosotros queremos cosas, no, no, cada una hora, cada dos horas lo podemos ver a Abigail. Pero nosotros queremos que ya se recupere. El único que queremos. Por supuesto. No pedimos nada. Que se cure a Abigail. Que siga jugando con sus amiguitos. Que camine. ¿Qué más pedimos? Que se den los lujos de andar con sus compañeros. Que tengan su vida en cosas tranquila. No ahora, ¿para qué me digan cosas? No, no quiero. Yo quiero a Abigail, como sea a Abigail. Gracias Elena por tu tiempo, gracias por estar ahí. Por supuesto estamos acompañando a Elena, nos estamos acompañando a ustedes. Están todos afuera. Todos afuera. Eso nos dijo Rubén, nos dice Elena. Están todos afuera, con muchísimo calor, esperando algún tipo de noticia. Nadie se acerca a darles, no sé, un espacio para que estén esperando. A ver. Ni siquiera cuando esto es, como vos dijiste, un tema nacional. Un símbolo nacional. Ellos no piden nada, solo piden que Abigail mejore. Pero nosotros sí podemos pedir que se termine el maltrato urgente. Que los traten como seres humanos en algún momento. Que en algún momento empiecen a tratarlos Abigail.